en esta parte de la alcalde en la actualidad hay 11 religiosos enterrados entre ellos están y en el alcalde de los los de los de este pueblo ahora en el lugar de la alcalde estaba recogiendo a la alcalde la alcalde de los cabritos de la alcalde de los cabritos ahora dejaba ser integrante del cabrito y remanjaba a César Pizzo los cabritos eran enterrados también acá, a la aeste dentro de esto, la alcalde de los cabritos y ahora y ahora y ahora no vuelan y ahora y ahora en la alcalde de los cabritos y ahora estamos en la alcalde para la alcalde y ahora Gracias por ver el video.